Hola, amigos de Ventana Verde. Bueno, pues estoy aquí para comentaros una reciente encuesta que ha realizado la Organización de Consumidores Usuarios, la OCU. Esta encuesta ha salido publicada en Tendencias y aporta una información interesante sobre cuál serían las ciudades y el nivel de limpieza tanto de calles, plazas, parques y jardines que hay en España. Entre esas 69 ciudades seleccionadas. Prácticamente hay entrevistados, encuestados unos 8.600 personas a pie de calle y realmente la información que aporta es interesante. Hay que tener en cuenta que, lógicamente, va mucha diferencia en España entre el mantenimiento de una zona verde o la limpieza de una zona verde en un sitio turístico o en un sitio que no es turístico o de una gran población o una población más pequeña. Pero bueno, teniendo todas estas cosas en cuenta, pues la encuesta arroja una serie de puntuaciones que han sido las valoraciones que han dado los usuarios, los encuestados, que creo que siempre es interesante de tener en cuenta. En el caso de cuál es la ciudad de España con mejor limpieza o más valorada por los ciudadanos, es la ciudad de Oviedo, seguida de Bilbao y seguida de Vigo. Son ciudades que tienen, por ejemplo, Oviedo tiene 220.000 habitantes pensados a fecha del año 2019 y tiene 210 personas que trabajan en el servicio de limpieza. Este servicio cuenta con 115 vehículos, 115 vehículos, que este puede ser uno de los secretos de la eficacia, la eficiencia y el alto rendimiento de este equipo humano. Bueno, vais a ver también, a continuación hay un link donde se ponen datos de las restantes ciudades que se han sido encuestadas y vais a ver las puntuaciones que hay. Lo que pasa es que, bueno, os invito a que entréis en el link y que veáis si vuestra ciudad, dónde está y cómo está puntuada y cómo está considerada. Yo creo que es un dato bastante importante tener, porque de aquí podemos sacar ratios. Igual que si tenemos un ratio para el tema, por ejemplo, de la jardinería, que puede ser por metro cuadrado, que puede ser por unidades de arbolado, pues en el caso de la limpieza, pues vemos la relación que hay entre 220.000 habitantes y la relación que hay con un equipo humano de 210.000 jardineros. Nos da un ratio alto desde el punto de vista de la mecanización de los vehículos, la movilidad, que eso es fundamental, que es uno de los grandes problemas que tienen las grandes ciudades para desplazar las cuadrillas de personal y que realmente a veces equipos humanos muy numerosos y no tienen un sistema de movilidad alto, pues los rendimientos y la productividad bajan bastante. Bueno, pues solamente era esto, comentaros este tema y bueno, si queréis saber cómo está vuestra ciudad, pues invitaros a que entréis en este link. No vamos a hablar de cuáles son las últimas o las que están peor valoradas en cuanto a limpieza, pero el que le puede interesar que entre y que lo vea. Pues nada más, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos.